Por el momento, las importantes subidas de los últimos meses en los títulos de Centis no significan nada, en el sentido de que éste se ha vuelto a frenar en seco, no ha podido, con la importante zona de resistencia que presentan en el entorno de los 0,44-0,45 euros, coincidiendo con la línea clavicular del Gran Cadeza y Hombros, que confirmó justo a finales de 2019 y principios de 2020. Otra cosa será si esta zona de control se supera con claridad, con holgura y en velas semanales al alza, pero por el momento todo sigue encajando dentro de lo que es un típico y gran pullback. Si consigue dejarlo atrás, no podemos descartar movimientos hacia la zona de los 0,88 euros de cara a los próximos meses.